En abril, fines de abril, tuvimos un brote de infección por una bacteria asociada con la nutrición parenteral total, quizá lo recuerdan. Y la nutrición parenteral total, que es esta suplementación de alimentos que se les pone por vía venosa a las personas generalmente graves, incluido niños con cáncer, descubrimos, hicimos la investigación como corresponde, en lo epidemiológico y en lo sanitario, que la fábrica de este producto, que se llaman centrales de mezclas, estaba contaminada, que de ahí venía la bacteria en la fábrica. Obviamente, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra los Derechos Sanitarios, de acuerdo a lo que mandata el reglamento y la ley, cerró siete de las 17 plantas que esta empresa tiene. Esto está íntimamente relacionado. Después tuvimos la crisis del metrotexato, del mismo grupo corporativo que es monopólico en la comercialización en México de los medicamentos contra el cáncer, de prácticamente todos. Se precipitó la crisis porque hubo un caso grave, letal, de un niño en Puebla que estaba recibiendo metrotexato y que murió. La COFEPRIS hizo la investigación y descubrió que la fábrica del metrotexato y que es la misma fábrica de los medicamentos oncológicos, de la mismo grupo corporativo, no había desde años atrás acreditado sus buenas prácticas de manufactura y cerró la planta. Nunca confiscó 36 mil frascos que existían y que la empresa podía darle cumpliendo el contrato al Hospital Infantil de México.